Otro gran tema que sé que te importa, te interesa y que fue el foco de tu charla en TEDxRivaPlata tiene que ver con el rol de las mujeres, sobre todo en las tareas de cuidado, ¿no? Cuidado del hogar, de la familia y cómo eso está invisibilizado. Recordame un poquito cómo era el argumento de eso y qué pasó en este año y medio desde que diste la charla, si es que pasó algo. Un montón de cosas pasaron. Bueno, el argumento de mi charla TEDxRivaPlata, que fue lindísima experiencia poder hacerla, era esencialmente tratar de visibilizar cómo el trabajo doméstico, en particular el trabajo de cuidados, que quiere decir desde, no sé, bañar a los chicos, sacar al perro a pasear para que haga sus necesidades, hacer las compras, las cosas básicas que necesitamos para poder funcionar como personas. Cómo el hacerse cargo de esas tareas que le hacemos mayoritariamente las mujeres tiene un montón de implicancias desde cómo nos insertamos en el mercado de trabajo, cuánto tiempo disponemos y cómo de alguna manera termina siendo uno de los vectores más importantes de reproducción de la pobreza, ¿no? Que toca un poquito a lo que hablábamos al principio, porque son las mujeres más pobres las que terminan teniendo más trabajo de cuidados y que tienen como alternativa cuidar en una casa ajena, muchísimas veces, trabajar como empleada doméstica con esto que decíamos de la informalidad, bajo sueldo, etc. Y cómo eso termina siendo una condena, si se quiere, de alguna manera, para ellas, para sus grupos familiares y cómo podemos efectivamente romper ese ciclo vicioso de reproducción intergeneracional, por un lado visibilizando el tema, diciendo, bueno, esto es un trabajo y esto implica reconocerlo tanto en las cuentas públicas como medirlo, cuánto tiempo, quiénes, etc. Podemos redistribuirlo un poquito mejor al interior de los hogares, que sean los varones también quienes tomen un poco más de esas tareas. Es un tema más cultural, ¿no? Exactamente, es una batalla cultural enorme. O sea, no es un tema regulatorio. Pero se puede acelerar ese cambio cultural con algunas regulaciones, como por ejemplo la licencia por paternidad. Totalmente. Desde el principio podemos setear, de alguna manera, algunas cosas. Lo tercero sería poder, de alguna manera, socializar más el cuidado, que acá hay un rol central de los centros de espacio, los espacios de crianza enseñan su cuidado, que hablábamos al principio, porque lo que más pesa es el cuidado infantil en términos de tiempo, pero también serían centros para personas mayores o personas con discapacidad, que también es necesario. Y lo último es la representación, garantizar de que este trabajo esté representado en las discusiones públicas, que haya sindicatos de trabajadoras domésticas, que lo hay, por suerte, cada vez más en la Argentina. Eso es a grandes rasgos mi charla, pero, y muy mezclado con mi vida personal también, porque en ese momento estaba embarazada y, bueno, y el año pasado pasaron muchas cosas, entre las cuales fue el nacimiento de mi hija, que implicó, no el nacimiento de mi hija, sino todo el año pasado, un crecimiento enorme de las tareas de cuidado. El nacimiento de mi hija también implicó un montón de cuidado adicional. Te referís a la pandemia, especificando. Exacto, sí. Lo que mostraron los pocos datos que hay en Argentina sobre el tema, son unas encuestas que hizo UNICEF, que muestran que el tiempo necesario para las tareas del hogar aumentó muchísimo en Argentina, por, obviamente, la suspensión de las escuelas, pero también por la suspensión de todos los otros espacios, los clubes, las escuelas de música, el centro de deporte, todo se cerró. Entonces, eso, todo automáticamente pasó a la familia. También aumentaron los estándares de limpieza, si se quiere, de alguna manera, por la crisis sanitaria. Y la gran parte de ese tiempo extra que fue necesario invertir, lo invirtieron las mujeres, que ya tenían una carga mucho mayor. La única tarea que tomaron mayoritariamente los varones fue ir a hacer las compras, que era la única tarea que casualmente permitía salir del hogar, al principio, en la parte más estricta del aislamiento. Y esta caracterización, que ya sé que es genérica y debe haber un montón de excepciones, ¿depende del nivel adquisitivo de la clase social? ¿O se da en todos los alumnos? En términos generales, esta encuesta no lo permitió ver en la pandemia, pero en términos generales lo que se ve, es que los hogares de mayores ingresos, en los estratos más altos, la distribución es un poco más igualitaria, porque las mujeres en esos estratos tienden a ser profesionales también. Entonces tienden a tener también trabajos afuera del hogar, más allá del trabajo que hacen adentro del hogar. Entonces son más pares, de alguna manera, con sus maridos. No siempre hablando de hogares nucleares que son minoritarios en Argentina, eso también lo sabemos, pero ese tipo de hogares, justamente esa conformación de hogar, predomina en los estratos más altos y también predominan ahí los hogares nucleares, perdón, los hogares monopersonales, unipersonales, que ahí no tenés mucha opción. Entonces no te queda otra. Sí, no te queda otra. En cambio, en las familias de menores ingresos, lo que más tenés son familias ensambladas y hogares monoparentales. Entonces ahí también tenés una carga mucho mayor, porque el 91% de esos hogares monoparentales son monomarentales en realidad, son liderados por mujeres. Una cosa que me acuerdo de tu charla, que cuando lo dijiste me cayó la ficha, es que se hablaban de los ninis, de los jóvenes que no trabajan ni estudian, y me acuerdo que decías que son muchos, pero resulta que, si mal no recuerdo, tres de cada cuatro de ellos, el 75% en realidad son mujeres que están haciendo cuidados o quedaron embarazadas y entonces no pueden ni trabajar ni estudiar. Entonces no son ninis en el sentido amplio de palabras, sino que son mujeres que están cuidando. Exactamente. Entonces ahí se explica gran parte de por qué no están trabajando o buscando trabajo o estudiando. Están adentro de sus casas cuidando y son estas chicas las que forman gran parte de este ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Y como este por ahí es uno de los ejemplos más claros de cuando pensamos política pública y vemos un problema sin examinarlo quizás más cabalmente, apuntamos mal, ¿no? Porque todas las políticas o gran parte de las políticas que se hacen para reducir el problema de los ninis, pensando en que los ninis son chicos que están fumando porro, tomando cerveza en una esquina, son políticas de incentivos para que vuelvan a la escuela, o sea, becas quizás, o políticas de primer empleo. Y ninguna de esas políticas te resuelve la causa esencial. De las tres cuartos de la escuela. Claro, entonces, si no le resolves a esa chica qué hacer con su hermanito menor o qué hacer con su hijo, es muy difícil que pueda ir a una capacitación para un primer empleo, que pueda volver a la escuela o que pueda ir a una oficina de empleo. Entonces, es importantísimo ahí quizás tratar de captar mejor la complejidad de todos los problemas sociales, que no es solamente una causa la que termina generando un problema, sino que es, por lo general, siempre una multiplicidad de relaciones. ¿Cómo ves vos los próximos 20 o 30 años? ¿Vas o medio lleno, medio vacío? ¿Vamos a cerrar las brechas o se van a seguir ampliando? Tengo una gran incógnita. O sea, creo que estamos como en un momento muy de inflexión. En el cual, en Argentina particularmente, tuvimos una mejoría social enorme después de la crisis de 2001 y después bastante estancamiento, como con algunos subes y bajas y ahora estamos empeorando bastante. No a nivel de 2001, pero cerca. Desde hace ya varios años. No es una cuestión de la pandemia del último año, sino hace ya varios años. Y creo que todavía podemos medio ir para cualquier lado. Creo que los próximos años como más cercanos son muy decisivos respecto de para efectivamente qué dirección se le puede dar a esto. Yo soy, creo que una persona más optimista. Entonces, quiero creer y quiero ver también que hay indicios de que vamos a lograr cerrar algunas de estas brechas. Pero lo cierto es que no tengo, no tengo en lo más mínimo una seguridad, ni siquiera una creencia muy afirmada acerca de que vamos para el lado correcto. Quiero creer que sí, espero que sí, ojalá que sí. Sí, una de las cosas que me parece que nos pasa en Argentina, pero quizás también en otros países de América Latina, es que somos sociedades muy expuestas a vaivenes de factores externos. El precio de la soja, si viene una pandemia, o sea, qué le pasó a tal o cual marcado fuera del nuestro. Entonces, nos hace bastante vulnerables en ese sentido y difícil de predecir porque no depende ni siquiera de nosotros. O sea, no es que es un problema que si nos ponemos el foco y la prioridad lo vamos a resolver, porque también depende de que pasen otras cosas. Este va y ven que decís de cómo no fue después del 2001, ahí empezó a subir la soja. Y ahora va a la soja y viene una pandemia. Entonces, uno querría atribuirse a sus acciones su destino, pero a veces depende de cuánta suerte tuvo con otras cosas. Sí, sí. Ahí, desde la política social, por lo menos después de la crisis de 2001, claramente el contexto internacional ayudó enormemente, pero fue apuntalado, ¿no? Fue apuntalado con algunas políticas y eso permitió que se distribuyan mejor las ganancias de ese crecimiento, que de otra forma no se podría haber dado y en otros países no se dio. Entonces, es una combinación de, obviamente, el contexto habilitante, pero no es suficiente eso. Claro. Gracias. 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 Gracias.